A una jornada diferente. Hoy estamos celebrando en el centro, después de tantos días de lluvia y esperando el Día del Niño. Bueno, un día muy especial para los más pequeños y una forma también de mostrarles la importancia que tienen ellos con estas jornadas que organizaron para hoy, ¿verdad? Sí, una jornada que las educadoras, el equipo de gestión, de cocina, las estudiantes que concurren de MPI, todo el equipo comprometido para que salga una linda celebración, a pesar de todos los cuidados y que tenemos niños enfermos, que también es importante contarlo, que bueno, no está la totalidad de ellos y los que sí pudieron asistir están disfrutando muchísimo de este día, que fue muy pensado y hecho con mucho amor, con mucha alegría, pensando en juegos y diversión para ellos. Sí, el objetivo principal de esta jornada, como habitualmente lo hacemos en el centro, es revalorizar el derecho a la recreación de todos los niños. Bueno, esto es un momento que nos toca aprender diariamente, es que podemos ofrecerles algo diferente por su vida. Y bueno, todo el equipo trabaja en el centro de la línea de la recreación de todos los niños. Y bueno, todo el equipo trabaja en el centro de la recreación de todos los niños. Y bueno, todo el equipo trabaja en el centro de la recreación de todos los niños. ¿Esto es el objetivo de irse? Fuegos, danzas, o las albillas al trabajo. Sí, hemos creado diferentes espacios, espacios en generales, espacios de todos, espacios de la escuela, y después, bueno, todo lo que va a partir del cuero, y bueno, pero ya se escuchan las niñas de las niñas que están disfrutando. Recuerdas un poquito, bueno, ¿cuántos vecinos hay? ¿Cuántos niños asisten? Sí, en este centro contamos con 21 niños, se trabaja de 8 a 14, el equipo de trabajo está conformado por la directora, coordinadora, maestra, y cuatro educadoras, un ayudante de cocina, y después empresaria de limpieza y cocina. Maestra, bueno, contanos en la jornada diaria, no solamente lo que se está haciendo hoy aquí, pero si no, contanos a nuestros televidentes, ¿cuál es la rutina que ustedes tienen con los niños? Los niños ingresan al centro, disfrutan de su desayuno todas las mañanas. Tenemos niños que concurren de zonas muy próximas y otros de zonas que vienen más alejadas. Tenemos un horario de ingreso pautado en la sala de bebés, que es una sala diferente. Es la que, bueno, es más flexible el horario, pero los niños de uno y dos años tienen como, bueno, una estabilidad en su horario, ingresan, desayunan, y después cada uno con la planificación que diariamente existe, va acompañado con una educadora y en este momento tenemos estudiantes que también acompañan. Un poco quería destacar y rescatar esto que decía. Bueno, el derecho a la recreación. Durante todos los días de nuestra jornada laboral en este centro se apuesta y se trabaja para los derechos y sobre todo del derecho a la recreación, del juego, de la salud, de la alimentación. Hoy, por ejemplo, es un almuerzo diferente con una torta para compartir, creado todo con mucho amor y dedicación para los niños, como todos los días se hace. Se elaboraron también ellos mismos en uno de esos espacios, elaboraron su propia sorpresita o bolsita de sorpresita en la cual trabajaron ya otras áreas, o sea, trabajamos las áreas motrices, las áreas de sociabilización, lenguaje, coordinación. Hay todo un proceso donde ellos siguen y nosotros no trabajamos por eso, nosotros no trabajamos por eso, nosotros no trabajamos por eso, no trabajamos por eso, no trabajamos por eso, no trabajamos por eso, no trabajamos por eso y hablo de aprendizaje. Entonces, es que aquí estamos todos, según las nubes, que nosotros aprendemos cada día de los nubes y de las familias que son sin nubes. Hoy no puedo gastar, pero que salganse adelante, puedan compartir estas instancias. Como siempre lo han hecho, el Centro Capi se descarta en los patrones eso. Tenemos un gran apoyo de la familia, que es para nosotros la base fundamental. que a nosotros sin la familia, con el equipo, sin la gente, no podemos hacer nada. La articulación está ahí para que los niños sean los protagonistas de esos sujetos de la derecha que nosotros por ellos. Y nada, contarles que estamos muy contentos y felices de poder realizar estas jornadas soleadas, hermosas. Y que, bueno, era esto, un poco compartirlo y dentro de tanto caos, a veces mostrar cosas que están buenas, que se hacen y que se pueden ver. Y todas estas actividades en un marco excepcional, con salones adecuados, amplios, con patios hermosos también, que hacen un lugar ideal para este tipo de actividades. Sí, sí, la verdad que, bueno, el centro cuenta con varios espacios, los cuales, bueno, ahora en este momento estamos en el espacio médico. Tenemos un espacio de arte, la sala de bebés, espacio de desarrollo de movimiento, que funcionan diariamente, los niños participan, pasan por esas salas y realizan actividades diariamente en ellos. Hoy tal vez está un poquito decorado diferente o con actividades más puntuales, pero en sí todos los días todos los niños pasan por todas las salas y realizan diversas actividades en ellos. Felicitaciones por esta actividad. Dani, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y la comunidad de Florida. Gracias. 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 Gracias.